Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, queridos amigos, como sabemos, la cumbre de Lima terminó el fin de semana pasado y ¿qué se logró? Realmente algunas cosas dispersas. Primero, la exclusión de Nicolás Maduro fue un hecho político muy importante. Lo eliminaron porque su gobierno no era democrático y en la cumbre de Quebec de 2001 estaba prevista la expulsión de los regímenes de este tipo. Segundo, los exiliados venezolanos y cubanos tuvieron un escenario perfecto para idear sus denuncias contra las dictaduras de Maduro y Castro con abundante periodismo de televisión y prensa escrita. Tercero, la dictadura cubana demostró otra vez su talante autoritario e intolerante. Insultó y maltrató a los exiliados y a los peruanos que se le opusieron. Esto provocó una reacción muy contraria a los intereses del régimen de Raúl Castro. Cuarto, a los gobiernos de América Latina les resultó muy incómodo enfrentarse a la incoherencia de negarle la invitación a Maduro pero mantenérsela a la dictadura cubana. El tema elegido hace un par de años no se trató a fondo. Corrupción y gobernabilidad. En realidad, era mencionar la soga en la casa del ahorcado. Países como Panamá, República Dominicana, Colombia y Cuba, que tiene el Mariel, que todavía no se ha explicado, no han abordado con claridad sus casos de corrupción con relación a Odebrecht. Es verdad que Lula da Silva está preso en Brasil, pero hay otros jefes de Estado que han recibido dinero para sus campañas o para sus bolsillos y no les ha sucedido nada. En rigor, estas cumbres han perdido su propósito. ¿Por qué? Bueno, el analista Carlos Malamud, profesor de Historia de América en una universidad española, nos recuerda cómo surgieron estas cumbres hemisféricas integradas en los países pertenecientes a la OEA. La primera fue en 1994 en Miami, durante el gobierno de Bill Clinton, y tenía como objetivo crear un área de libre comercio de las Américas llamada ALCA, de forma abreviada. Pero ese excelente propósito muy pronto sería enfrentado por Hugo Chávez y los países del socialismo del siglo XXI, fundamentalmente Ecuador, Bolivia y, por supuesto, Cuba, y otras naciones como el Brasil de Lula da Silva o la Argentina de los Kirchner. Incluso Hugo Chávez, con los petrodólares que le produjeron el barril a más de 100 dólares, creó una estructura internacional que se llamaba ALBA, que tenía una intención políticamente antiamericana. ALBA le sirvió a Chávez para comprar los votos de varias islas del Caribe, incluso para controlar la OEA durante un tiempo. Posteriormente, Donald Trump, en Estados Unidos, coincidiría con esa actitud contraria al comercio internacional libre y mostraría su desdén con la cumbre, buscando una excusa muy poco creíble para no participar en ella. Lo probable es que en lo futuro veamos cómo languidecen las cumbres hasta prácticamente desaparecer. En realidad, es una lástima. Si algo es absolutamente claro en economía es que el comercio libre y sin aranceles nos beneficia a todos. Y la ironía es que el chavismo y el trumpismo terminen con algo absolutamente benéfico para Estados Unidos y para América Latina. Les habló Carlos Alberto Montaner.